Finta de fresa Montada en la Mercedes Con dos, tres princesas Ando bien maniaco Y fuga pa' los antros Siento las miradas Las nenas bailando Perico y botella Son las que sobraron Afrodisiacos Son los placeres De aquel plebe Haciendo verdes Con bandera del Iban Y vienen las plebitas Locas se me vuelven En la Mercedes Saben que las pueden Puros de verdad En yatecitos Me miran pasear Buenos gustos He de navegar Rico muerto Se los dije ya No iba a parar No iba a parar Bajo perfil Me la navego a gusto vivo Así me distingo al vestir Dos llegaban a fendilo A butin Me miran en los antros Destapando champaña Y la suela mojando Me miran gastando Ya no le paramos La coronamos Haciendo verdes Con bandera del Iban Y vienen las plebitas Locas se me vuelven En la Mercedes Saben que las pueden Puros de verdad En yatecitos Me miran pasear Buenos gustos He de navegar Rico muerto Se los dije ya No iba a parar No iba a parar No iba a parar